Lo extraño mucho. Quisiera saber que nomás está dormido, que ya se va a levantar, pero no. Sandra Cartagena se refiere a su bebé, el pequeño Brian de 14 meses que falleció hace 11 días. En mi corazón va a estar siempre, siempre su mirada, sus caricias. Todo de mi bebé va a estar aquí conmigo. Nunca me va a olvidar. Sandra, junto a sus otros dos hijos y rodeados de familiares, amistades que compartieron abrazos, lágrimas y recuerdos, se despiden del pequeño. Para ellos ya se ha convertido en su ángel guardián. Sí, mi ángel, que va a estar conmigo siempre, cuidándome a mí y a mis niños. Han pasado cositas estos días, las cuales no esperábamos también. Le pedíamos a Dios primeramente y luego a Él que interrogara por nosotros. Flores, recados, peluches, regalitos para Brian rodeaban su pequeño ataúd. Enfermeras y gente que estuvieron apegados a Él se unen al dolor de la familia, que siempre vivirá en sus corazones. Sé que siempre va a estar en mi corazón, nuestro corazón, la gente que está aquí conmigo, mi familia y todo. Y que yo sé que Él los va a estar cuidando desde allá al cielo. Descanse en paz, Brian Cartagena. De mí, pues prácticamente se lleva parte de mi corazón. La última morada del pequeño Brian será el cementerio de Inglewood. Los servicios privados se llevarán a cabo mañana por la tarde. En Inglewood, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.